Renault ha fracasado en la Fórmula 1. Sí, señores y señores, la etapa de Renault en la Fórmula 1, en la categoría reina del automovilismo, ha llegado a su fin, o bueno, está a punto de llegar a su fin, y el primer paso es que el fabricante francés abandona el desarrollo de sus propios motores para la competición. Esto es algo que sabemos desde hace ya unas cuantas semanas, ya anunció Renault que se echaba a un lado en lo que se refiere a la fabricación de motores, pero que sí se mantendrían como escudería, como alpine, en la competición. Es de todos bien sabido que Renault en cuanto a los motores se estaba quedando bastante atrás, sobre todo también yo creo que les ha perjudicado el mero hecho de que ya no tienen equipos clientes. Es verdad que estuvieron con Red Bull durante unos cuantos años, también un par de años con McLaren, desde hace ya un par de temporadas solamente fradican sus propios motores, que pasa que eso también les impide tener feedback de otros equipos y les impide el desarrollo de unos mejores motores. Entonces, claro, llega un momento que realmente económicamente, alpine cada vez está yendo más hacia atrás, ya estamos viendo que esta temporada, si no es por el podio de Brasil, estaban bastante atrás en la clasificación de constructores, llega un momento que no es rentable seguir fabricando esos motores. La fábrica de Viri, donde desarrollaban estos motores, igualmente no va a cerrar, sino que la van a transformar en un centro de ingeniería para desarrollar la tecnología de sus coches de calle, tanto de Renault como de Alpine. ¿Qué ha conseguido Renault en su historia por la Fórmula 1? Tampoco ha sido un constructor y un motorista que haya pasado desapercibido. Debutaron en la categoría RINA en el año 1977, que en ese año solamente disputaron cuatro grandes premios, y han estado un total de 43 temporadas en la Fórmula 1. Tienen en total 12 títulos como constructores, 11 títulos de pilotos, de los cuales dos, todos nos hablamos mucho porque son 2005 y 2006, de Fernando Alonso, y cosechan 213 victorias y 465 podios, porque hay que sumar los dos que ha conseguido Alpine en el Gran Premio de Brasil. En cuanto a motorista, su último título realmente fue en el año 2013, con el último título de Sebastian Vettel con Red Bull. Ahora, tras anunciar esta retirada, esta salida de la Fórmula 1 como motoristas, Alpine se queda como una estructura cliente, y se venía rumoreando que, bueno, Audi como nuevo motorista podía ser un motor interesante, o que tal vez Alpine le gustaría montar motores Mercedes. Al final, irte con Audi es un poco problemático, porque hasta donde yo sé no van muy bien con el desarrollo de motores de cara a 2026, y, evidentemente, motores Ferrari no van a montar, porque sería un poco incongruente, ¿no? Aunque, bueno, me parece incongruente cualquier Alpine, o sea, cualquier Renault, cualquier Alpine no montando motores Alpine, ojo, en la Fórmula 1, porque ya sabemos que en cuanto a tema de coches de calle, los coches Mercedes montan motores Renault. Entonces, ahora los coches Renault Alpine de Fórmula 1 van a montar motores Mercedes. A partir del año 2026, la estructura alemana proveerá de motores, ojo, y cajas de cambio, y no sé si suspensiones, a Alpine hasta, como pronto, el año 2030. ¿En qué afecta esto a Alpine como estructura? Al final, las unidades de potencia de Mercedes son fiables, son rápidas, ahí está McLaren ahora mismo como líder de constructores con un motor Mercedes, ha sido, para mí, uno de los mejores motores de toda la era híbrida de la Fórmula 1, y saben que al final van a rendir bien. O sea, al final, no se tienen que comer la cabeza con hacer un buen motor, porque ya te van a traer de por sí un motor que funciona. Pero es verdad que también pierden esa libertad de desarrollo del monoplaza que un equipo, tanto equipo como motorista, al final tiene. Tú puedes hacer tu motor adaptado al coche y adaptar el coche a tu motor de la forma en la que te dé la gana. Ahora Alpine va a tener que adaptarse sí o sí a la estructura del motor Mercedes. Además, todo esto de cara a un año de cambio de normativa aerodinámica y cambio de normativa de motores. También ese equipo cliente te ayuda a que todos estos costes en los que tú dedicabas a fabricar ese motor los puedas desarrollar en otros ámbitos del coche. Puedes a lo mejor mejorar la parte aerodinámica, que Alpine también han fallado un poquito. De hecho, ya sabemos que este año como han empezado con además unos coches naciendo gordos y pesados, creo que toda esa parte de desarrollo aerodinámico, desarrollo de chasis y desarrollo de resto de partes de los monoplazas se pueden ver beneficiados al no tener que centrarse en el desarrollo del coche. Yo compro los motores, me sobra dinero porque no es igual de económico comprar un motor que fabricarlo y puedo centrarme en desarrollar mejor mi propio coche siempre y cuando se adapte a las necesidades del fabricante de motores, que en este caso ya sabéis que va a ser Mercedes. Ahora, para mí todo esto lleva a un dilema que no sé si muchos de vosotros os habéis planteado, pero que yo me lo llevo planteando desde el momento en el que Renault anunció que dejaba la fabricación de motores de la Fórmula 1. Que creo que este va a ser el principio del final de Renault, de Alpine, como quieras llamarlo, en la Fórmula 1. Creo que es un equipo que al final va a acabar comprando otra estructura. O sea, tan simple y llaman ya. Alpine va a perder esa magia de, pues no sé, a lo mejor tiene Ferrari también, ¿no? Que tiene Mercedes, que es como tengo mis coches y tengo mis motores y de aquí no me mueve ni Dios. Cuando tú llegas a un equipo cliente, a lo mejor te llega un Andretti, por ejemplo, y te dice, no, oye, que te compro la estructura. Y a lo mejor Alpine llega un momento que le interesa vender literalmente toda la estructura y centrarse en otros proyectos. O sea, sabemos que también están en resistencia, pero que tienen proyectos con algo de Fórmula E y el Extreme E. Entonces a lo mejor llega un momento que si la Fórmula 1, al ser equipo cliente, no les da los resultados que ellos están buscando y no les sale rentable, creo que a mí me da la sensación que la estructura Renault se va a acabar vendiendo más pronto que tarde. De ahí el decir que para mí Renault al final, Jolín, a ver, llamarlo fracaso, está un poco feo porque al final Jolín ha sido una estructura que ha ganado muchas cosas, que lleva muchos años en la Fórmula 1, que Jolín que ha ganado sus títulos y que a nosotros nos ha dado los dos títulos de Fernando Alonso. Pero ya sabemos cómo funciona esto, al final todo se vende al mejor postor y cuando algo no funciona, se vende rápido. Entonces yo creo que al final Alpine, bueno, Renault, el primer paso para dejar la Fórmula 1 es dejar de fabricar motores y el siguiente paso es esperar a que venga alguien que te compre literalmente toda la estructura. Porque además hay que tener en cuenta que cuando tú eres equipo cliente, claro, Alpine, yo imagino que también hacen esto en plan vamos a coger el motor Mercedes, que es uno de los motores que mejor funciona de toda la categoría, para intentar escalar en las posiciones de los campeonatos y luchar pues contra un Aston Martin, la propia Mercedes, la propia McLaren, esos equipos que están ahí en la zona media-alta, ¿no? Pero ¿hasta qué punto siempre un equipo cliente va a superar al equipo de fábrica? No suele ser lo normal. Es verdad que este año estamos viendo a McLaren, que está líder del Mundial, mientras que Mercedes está cuarta. Pero que McLaren literalmente ha hecho un cohete aerodinámicamente hablando, porque el motor es el mismo. Entonces yo creo que Alpine aspira a conseguir eso que McLaren está consiguiendo este año, que es ser equipo cliente de un motorista potente y conseguir volver a lo más alto de la clasificación. Pero yo creo que realmente Alpine esto no lo va a conseguir. ¿Cuántos años no lleva Alpine diciendo no, nuestro objetivo es ganar campeonatos? ¿Qué dijeron? Después de 100 carreras, no, de aquí a 4 años queremos ganar... Sí, 4 años, ¿no? 100 carreras. De aquí a 4 años seremos campeones. Eso que lo dijeron hace 4 años, por lo menos, ¿no? Han visto que eso no se ha cumplido. Encima está habiendo cada 2x3 estampida, o les estar echando, aparte del equipo técnico de ingenieros y demás. También están fichando a otros cuantos que al final buscan siempre mejorar. Pero yo creo que esto al final es el... Ya os lo he dicho antes. de Renault en la Fórmula 1 y, oye, al final llevan unos cuantos años arrastrándose bastante. Que esta temporada, si no es por el caos del Gran Premio de Brasil, no estarían sextos en el campeonato con 49 puntos, porque al final, en el fin de semana de Brasil, pues eso, fue un doble podio de Ocon y Gasly. La mejor posición de ambos pilotos en carrera eran novenos puestos. O sea, es que no han pasado del noveno puesto en ninguna carrera. Ha sido circunstancia del Gran Premio de Brasil que han conseguido 35 puntos y al final están sextos. Oye, también les va a venir muy bien para conseguir dinero, para desarrollar el coche del año que viene. Alpine, de por sí, está de capa caída. Lleva unos cuantos años de capa caída. Dejar de fabricar sus propios motores, creo que viene en parte por decir está empezando a no ser rentable el proyecto de Fórmula 1. Vamos a salirnos por este lado y si sigue sin funcionar, vendemos la estructura. Y seguramente la estructura de Alpine tenga muchas novias. Va a haber mucha gente que quiera comprar porque hay cola para entrar en la Fórmula 1. O sea, es el caso de, por ejemplo, ya decimos a Andretti que quiere entrar y no les dejan entrar. Entonces yo creo que va a llegar un momento que Andretti va a decir toma mi dinero, véndeme tu estructura y yo entro en la Fórmula 1 por ti. Entonces, bueno, no sé vosotros qué es lo que pensáis. Si os parece realmente que esto es un fracaso o no. Si realmente creéis que Alpine va a acabar resurgiendo de las cenizas Kuala B Fénix o se va a quedar en eso, lo que yo estoy diciendo, el principio del fin, en que vamos a perder un gran constructor porque no deja de ser un gran constructor, una estructura que a los españoles nos ha dado mucho. Ya ha cambiado ya de nombre a lo largo de los años. Sabemos la época de Lotus, de Renault, ahora Alpine y demás. No sé, me pica la curiosidad por realmente qué tal puede funcionar Alpine con esos motores Mercedes. Además, con todo el cambio de normativa de cara a 2026, va a ser un año bastante interesante. Nada más, esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, recordad que podéis darle a like, dejarme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre toda esta telenovela de Renault, Alpine, Mercedes y qué va a pasar con el futuro de la escudería francesa. También sabéis que podéis seguirme en redes sociales, que soy igual que aquí, Formula Stinson, menos en Twitter, que soy Stinson solamente porque no cabía el nombre. Y nada más, lo dicho, esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!